Agua en vino Los ojos de ciegos abrió Nadie como tú No lo hay Brillas en la oscuridad De lo más vil nos levantas Nadie como tú No lo hay Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Siempre más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana Grande en poder nuestro Dios Oh mi Dios Todo lo que Él hizo por nosotros Es para que tú y yo le demos la gloria para Él Agotar Brillas en la oscuridad De lo más vil nos levantas Nadie como tú No lo hay No lo hay Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Siempre más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana Grande en poder nuestro Dios Oh mi Dios Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros ¿Quién nos podrá parar? Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros ¿Quién nos podrá parar? O nadie nos va a parar Así que con los ojos en el creador es más adelante Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Siempre más fuerte que cualquier otro Nuestro Dios sana, grande en poder Nuestro Dios, oh mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Siempre más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana, grande en poder Nuestro Dios, oh mi Dios Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos va a parar? A que nadie nos detenga ¡A gozar! A que nadie nos detenga A que nadie nos detenga